¡Suscríbete al canal! En cualquier modalidad de deporte Nosotros nos centramos en el extón Pero vamos a explicar también Otras modalidades de deporte Hoy estamos en una pista de motocross Así que hoy está muy bueno este video Sobre la disciplina Bueno amigos, nos encontramos desde una de las pistas De motocross de Medellín, de Antioquia Estamos con Beatriz Con Tatiana, con un primo mío Jorge En el día de hoy Les queremos explicar un poco Sobre la modalidad de este deporte En las mujeres, ya que vemos que lo están practicando Así que tengo dos pequeñas preguntas Para ellas ¿Qué tan exigente ha sido el deporte Para ustedes como mujeres En esta modalidad? Comencemos con Beatriz ¿Qué nos tiene para contar? Bueno, para mí Lo que más dificultad me ha dado Ha sido como la fuerza Porque la motico siempre pesa Y cuando hay mucho pantano Me da mucha dificultad Al encenderla Entonces requiere De un estado físico muy bueno Y mucha dedicación Constancia Y ganas Así es Y Tatiana, ¿qué tiene para contarnos? Bueno, para mí lo más exigente De este deporte De esta modalidad Es como el estado físico Que uno debe tener Para soportar todos los obstáculos Que se nos presenta en la pista Para eso nos apoyamos De gimnasio Para poder continuar Y realizar nuestras carreras O los entrenamientos Y la concentración Siempre debemos estar muy pendientes La línea de la pista Concentrados de las otras motos Que también estén practicando Básicamente eso Bueno, ¿y Jorge? ¿Qué tiene para aportarnos? ¿Usted qué opina? ¿Usted como hombre ¿Qué opina de este deporte? ¿Cómo las ve a ellas como mujeres? ¿Cómo en la pista? ¿Cómo ve usted Toda esta modalidad en ellas? Excelente Yo soy un admirador Inmato Realmente de las mujeres Para este deporte Este deporte no tiene sexos La verdad No se hizo para sexos Ningún deporte tiene sexos Esto es un deporte De una disciplina Y las mujeres tienen algo Que se caracteriza Y es la disciplina Y es la constancia Las admiro Porque se pasan unas líneas Realmente Para uno como hombre Uno las evita Ellas se meten No les tienen miedo Al pantano No les tienen miedo A nada Literalmente a nada Este deporte tiene Tanto para las mujeres Como para nosotros Disciplina Tiene una disciplina Que es muy rigurosa Es una disciplina Que no permite errores Uno entrena mucho Como le digo yo a las niñas Es para evitar mucho los errores A la hora de competir Minimizar al máximo Los errores Para poder tener Una mejor competencia Ser mucho más sueltos Y mucho más fluidos En las carreras Creo que en esa parte Puedo decir que Me les quito el sombrero Literalmente Sí, así es Así es Yo también las admiro mucho Y justamente Por eso es esta entrevista Porque yo practico El extón Y también en el extón Hay mujeres Pero hoy me encuentro Con dos mujeres Acá practicando motocross Es algo que Lo deja uno como Que abierto Porque es muy exigente El extón es exigente Pero el motocross Es mucho más exigente Así que las admiro mucho Bueno, la siguiente pregunta es Ya tocamos un poco El tema de la pregunta Que les voy a hacer Y es sobre la disciplina ¿Qué tan disciplina Tiene que ser Para practicar este deporte? Cuéntanos Beatriz Bueno Lo primero Como estaba diciendo La compañera Tan siquiera Tres vecesitas a la semana Al gimnasio Porque Esto es agotador Es como Un poquito Lo ideal Es lo que yo siempre hago Aunque no practico mucho He estado yendo Los domingos Pero Ojalá Y pudiera ir Muchas más veces A la semana Pero Lo básico Es que uno tenga Un poquito de Estado físico Como dicen por ahí Al día Y Tatiana ¿Qué nos cuentas? Bueno Si uno pudiera Lo ideal sería Montar mínimo Tres veces en la semana Es un deporte Demasiado exigente Y se requiere Mínimo de esas tres veces Para montar En estos momentos Pues como uno tiene Varios proyectos De estudio De trabajo No se le es posible Pero por ejemplo Yo Cada ocho días Es sagrado Venir a montar Voy a diferentes pistas También hago trochas Entonces Allí practica mucho uno Porque para el motocross También debemos Practicar en trochas Para poder coger Más habilidad en la pista ¿Y la relación familiar Cómo les ha ido? O sea Yo me he encontrado Con que a muchas mujeres Del extón La familia no Pero por qué Va a practicar eso ¿Cómo les ha ido A ustedes en ese tema? Bueno La familia Siempre va a ser Con sus temores Cuidado se me cae Pero te vas a porrear Ese deporte es para hombres No me gusta Pero uno siempre Es con esa pasión Insiste, insiste, insiste Yo por ejemplo Tengo mi novio Que también monta Entonces por ese lado No hay ningún problema Cada ocho días Estamos en nuestro parche Y disfrutando De lo que más nos apasiona ¿Y a Beatriz Cómo le ha ido Con la familia? A mí regular Regular Mis hermanos También lo practican Y siempre que Yo les decía ¿Cuándo me van a llevar? Ellos Ni se le ocurra Ni se le ocurra Eso es peligroso Eso no es un juego Eso no es de niños Eso requiere Mejor dicho De mil cosas Me metían en la cabeza Mil cosas Pero yo seguía ¿Y qué mensaje tiene Entonces usted para A las mujeres? ¿Qué se puede? No, no sé si creer De nada De lo que les digan Si les gusta Hágale Listo, está bien ¿Y Jorge qué tiene para aportarnos? ¿O qué tienes para decir? No, me pego mucho A lo que dice Tatiana Y a lo que dice Beatriz Es un deporte exigente Es un deporte Que necesitas De una condición física Ideal Aunque también Hemos encontrado Personas Increíbles Que realmente Su ejercicio Es montar Es montar Es montar Es montar Es montar Todos los cuerpos No son iguales Pero lo que le puedo decir A las personas Acompañémonos De una buena dieta De un ejercicio Tres veces a la semana Si podemos Que el trabajo Y las obligaciones Como dice Tatiana Que es cierto A veces Se nos interfiere mucho En la parte Del deporte Pero a veces Podemos sacar Un ratico en la tarde Dos horitas Vaya uno en rueda Un rato Los domingos Y los sábados Si se puede Constante Venimos Entonces es una disciplina Y una disciplina Se vuelve ya una En una constancia Y es de De amigos Te encuentras con tus amigos Compartes con los amigos Nos sentamos con ellos Y nos paramos En un determinado punto Y vamos a darle Vamos a pasarlo Vamos Entre todos nos ayudamos Esto es una camaradería Impresionante este deporte La verdad Los animo Los invito Y Véngase Véngase Y que Que realmente Es un deporte Que vale la pena Bueno no siendo más Muchas gracias por todo Nos despedimos Gracias a Tatiana Gracias a Beatriz A mi primo Jorge Muchas gracias Gracias a todos 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 Gracias a todos